de edad paleógeno, un mioceno más o menos, dejando unos saltos de basamento prominentes por encima de los cuales se posee una secuencia espesa del mioceno que hoy luce relativamente quieta, sin embargo con una serie de fallas gravitacionales que se balancean al frente con unas fallas de pie con un intenso diapidismo de lodo. Estas fallas que se ven aquí pareciera que no afectan demasiado a la información sísmica, tuvimos una experiencia en la cual logramos demostrar que ese tipo de fallas superficiales gravitacionales que son consistentemente generadas en una dirección preferencial debido a que son gravitacionales, crean una anisotropía simutal muy inconveniente para el dato preestal, es decir, los CAES en esta zona no son de la calidad que podemos tener en los planes del sur. Así lucen estos planes de paleógeno, esos son los saltos de basamento y aquí en uno de estos saltos perforamos el descubrimiento de Orca hace unos años, también conocido por ustedes. Algunas amplitudes se pudiesen relacionar a esos depósitos, sin embargo la respuesta de IBO no es nada concluyente debido a la dificultad de mapear con claridad, digamos por parte de la resolución y por el efecto de la anisotropía, el efecto de IBO de estos reservorios. Así luce un reservorio saturado con gas en esta provincia, tenemos de nuevo un sistema turbítico con una secuencia que es grano decreciente, un contacto, encontramos en este post un contacto gas-agua y fíjense ustedes que la respuesta elástica de la zona saturada con gas y la zona saturada con agua es básicamente indistinguible. O sea, son de por sí depósitos que así como los del anónico de Magdalena, son difíciles de caracterizar desde el punto de vista puro de IBO. Requieren buena resolución del dato y requieren pequeñas diferencias en las propiedades elásticas. En este caso la impedancia quizás sea el elemento que permita caracterizarlas un poco. Aquí la impedancia es ligeramente más baja que acá, entre la zona de gas y agua. Aquí está el dato apilado. Este es el sintético, el dato apilado. Realmente el amarre no es para nada bueno. Hay una limitación del dato en términos de resolución vertical. Apenas se ve un evento negativo que uno puede relacionar con la presencia de la arena con gas, pero no se puede mapear top y base como si pudiéramos hacerlo con los atributos de IBO en el Simo Show o en el abanico de Magdalena. Aquí vemos qué tipo de IBO son. Entonces aquí estamos en el top, básicamente es un evento sin reflectividad en el MIR y a medida que nos vamos acercando a los hostes más lejanos, tenemos eventos negativos fuertes. Esto es una clásica respuesta de un reservorio IBO clase 2P. Y elásticamente pues en teoría es diferenciable de las arenas saturadas con agua y de los shakes. Aquí hay algo bonito de este sintético, es que algo de contacto agua a gas lograría iluminarse si tuviéramos un dato que está de buena calidad. Este tema de la resolución lo tratamos de asegurar haciendo modelos sintéticos a diferentes frecuencias. Y esto fue lo que encontramos. Este es el mismo sintético en ángulo de antes. Y aquí vemos unos ejemplos 10, 30, 50 Hz. La respuesta en el espacio intercepto gradiente que vemos a los 10 Hz es básicamente un background muy amplio y una respuesta del reservorio que no se puede distinguir muy bien de ese background. No obstante, está cerca de las anomalías 2P, las clases 2. Si subimos a 30 Hz, el background se trata como de acercar un poquito al centro del crossplot, pero el tope se aleja de la clase 2 y rota hacia el dominio de las clases 1, como si fuese un reservorio muy consolidado. Y si cambiamos una frecuencia a 50 Hz, un escenario ideal, más alto contenido de frecuencia, tendremos básicamente el regreso de la reflexión al dominio clase 2, que es el que le corresponde, y una mejor definición del background. Entonces, fíjense que dependiendo del contenido de frecuencia dominante de la audícula o del dato sísmico, podemos encontrar un tipo de respuesta IPO u otra. Eso lo hace bastante difícil de caracterizar. Lo que hicimos para tratar de resolver un poquito esto es buscar distancias entre las reflexiones y el background training, solamente sin importar qué tipo de clase de biores, si cae en 3, en 2 o en 1, con el fin de separar algún atributo que tuviera algún efecto relacionado con los fluidos. Y es la manera como hasta ahora hemos intentado aproximarnos a la previsión de fluidos cubanos y virus. Bueno, un poco para cerrar, yo creo que es un mensaje importantísimo del esfuerzo que han hecho todas estas compañías en el Caribe colombiano de empujar a la exploración y de continuar creyendo en esta provincia exploratoria frontera de nuestro país. La tecnología ha estado de nuestro lado. Hemos hecho una copa de aprendizaje de tan solo 5 años, pensamos que, más allá de que sea o no novedosa, sí pensamos que es un impacto altísimo. Es apreciar que sumadores la tecnología de bio todavía disruptiva para nuestro ejército exploratorio del Caribe. Nuestras tres provincias son diferentes en su geología, son diferentes en su historia, pero también son diferentes en el tipo de reservorios de envío que encontramos. La provincia del Sino Offshore, ya vimos un turbiditas del Pleistoceno, mucho más joven de las que esperamos. Depositadas en un ambiente de alta tasa de sedimentación, poco consolidadas, de alta porosidad, donde encontramos gas, básicamente gas biogénico, que exhibe una anomalía de bio clase 3, típica, bright spots, muchas veces doceadas a flat spots, donde los atributos de bio son bastante proyectivos. ¿Cuáles son los posibles pitfalls? Bueno, al ser áreas de alta porosidad, tenemos un inconveniente natural y es que pequeñas saturaciones de gas pueden crear una respuesta elástica. Entonces, el X-Gas sigue siendo un potencial pitfall del uso de esta tecnología para esta provincia. En el abanico del Magdalena, por su parte, pues tenemos toda esta provincia de reservorios del Pleoceno, un poquito más antiguos, que son reservorios más confinados en canales o en chanelibicomplexes, que tienen también anomalías tipo 2, 3, y que normalmente no podemos distinguir la respuesta a bio asociada con gas, con gas de alta saturación o con agua. Entonces, aquí cometer pitfalls de bio es mucho más sencillo, es un poquito más desafiante. A eso se suma que los pinchados laterales de los canales crean una dificultad del dato por resolución vertical. Y finalmente, la provincia de La Guadira, que es la que yo particularmente he encontrado más desafiante, pues tiene las complejidades de los reservorios, pero también geológicas en la cobertera, en el overborder, que hacen que la calidad del dato nos permita ser suficientemente predictivos. Aquí estamos hablando de depósitos que están colmatando unos hemigravens trastencionales de lo rico seno. Eso es básicamente un panorama muy rápido, muy resumido, de lo que hemos aprendido hasta ahora, explorando anomalías de bio en el carril colombiano. Por lo pronto, todas ellas serían adosadas a presencia de gas. No obstante, seguimos creyendo en que existe la posibilidad en algunos lugares del Caribe de tener acumulaciones de líquidos y que la presencia de fluidos termogénicos sea dominante, especialmente en la zona de aguas más potentes. Muchísimas gracias a todos por su atención y quedan atentos a sus preguntas. Muchas gracias Antonio. ¿Preguntas para Antonio? Antonio, muchísimas gracias por esta presentación. Se tratan los esfuerzos de Competrol y de todas las conversaciones en esta aventura. Se le diría más de 15 años ya en el offshore. Felicitaciones. Ah, sí, a todos. Gracias, muy bueno. Carlos Molinari, lo siento, perdón. Una pregunta. Aparte de los retos y las dificultades en términos de IBO, en la provincia de La Guajira, ¿qué sabemos respecto a la matriz de estas agritas? Porque, pues, en algunos ejercicios anteriores, como los del juicio, también, su paseo que es algo calcable, algo que hemos visto en La Perla también, eso agrega, digamos, otro elemento. ¿Qué sabemos respecto a la proposición? Gracias, Carlos. Una pregunta de llamada me permite complementar lo que no nos alcancé a decir. Un elemento geológico fundamental de lo que controla la respuesta elástica o las características elásticas de una roca, pues, es su composición. Y hemos visto variaciones importantes de composición debido justamente al área de proganiencia. Entonces, al sur tenemos estas turbiditas que, además de ser de grano fino y de ser de fin nivel, pues, tienen, son líticas, ¿no? Vienen del paliatrato, de este sistema. Mientras que a medida que nos vamos hacia el norte, vemos que estas rocas, el roceno, el roceno, tienen que ser un poco más corzosas, tienen que ser un poco más limpias. Siempre hay un debate de cuál es el área de proganiencia, porque casi que la proganiencia es más bien un input para entender cómo se han movido las cosas. Si nos plantamos en un mueble en el cual las cosas ya están ahí, pues, es fácil hacer proveniencias de la sierra, o si nos han hecho buena suerte, u otros, pero rejos de la guajira, pero realmente eso sería más bien un input para explicarlo. Lo que sí puedo decirte es que las diferencias de composición no son tan marcadas, digamos, en este ámbito de estudio, dado que existe una dominancia, digamos, del cuarzo en estas rocas. Entonces, sí, hemos hecho modelos multiminerales con diferentes tipos de, con anfíboles, con diferentes tipos de feldespatos, micas, etcétera. Pero, por supuesto, el impacto en la respuesta elástica del ROSVOLUM no es tan significativo. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias. Buenos días. Agradecemos a los propietarios de los vehículos